Fíjate, una historia interesante porque esto se trata de contar historias. Yo una vez le rechazé una entrevista a una gobernadora, tú. ¿A una gobernadora? Claro. Candidata a gobernadora. A candidata, es muy diferente. Porque andaba en campaña. Y es una historia de que rara. O sea, porque me buscaron para supuestamente como tratar de llegar a los jóvenes. Cosa que yo he querido hacer y ningún gobernador ha aceptado. O ningún candidato ha aceptado. Quiero dejarlo en claro. Eso está fuerte. Bueno, yo en mi caso no me podría meter en esos temas. Creo que la gente no me lo permitiría. No, no, pero, o sea, conforme a tu experiencia. Porque en todo lo tuyo es más... Más que eso. O sea, como más... Sí se presta, pues. O sea, imagínate llevando a la Maru a mis videos. Pues no, o sea... Todos los que son de los otros partidos me comen. O sea, y... Digo, te conviene. Porque, pues, al final no depende de ti qué opine la gente acerca de Maru Campos. Creo que se conviene más a Maru Campos. Dependiendo de lo que hace. Más o menos ya dije el nombre. Una disculpa. Eh... Perdón. Este... Pero sí. O sea, no creo que el problema sea en ti. Sino en que en la carrilla va a ser cómo caíste en un contenido que no está tan serio. Que no es el tuyo. Tan serio dentro del personaje, bueno, dentro de la figura pública que vas a abarcar una vez ganando la candidatura. Pues ándale que me buscaron. Te buscaron. Y yo dije, pues dale. En ese momento porque una persona que quiero muchísimo, que me ha ayudado muchas veces en mi vida, me dijo... Sería una muy buena oportunidad porque esta persona va a ganar. Me dijo, qué mejor que tenerla de tu lado. A mí nunca me ha interesado ni un puesto público, pero dice que es eso, la verdad. Dice que podría ser, pero, o sea, sí era de que es una buena oportunidad. Y más que nada lo hice por eso de que aceptar la reunión con... Creo que eran este... Los que le llevaban la cama. No sé qué eran. Pero fueron a verme para una entrevista. Y pues yo sabía en Cotorro, Anilo. Y siempre digo cosas que vienen acá donde antes, de repente. Entonces yo le dije a un muchacho que estaba ahí, le dije... Yo para empezar, pues no tenía tantas ganas de hacerlo porque me daba mucho nervio, ¿no? Y le dije, ay, ahora que vea a esta candidata, le digo... Le voy a decir que si por qué hace tantas cosas para el norte, le digo... Y para el sur nada, le digo... No, hombre, le digo... Ay, Ani Luber quiere subir para mi calle, le digo... Porque no está pavimentada. Y me volteé a ver con una cara de verdad de desaprobación. Y luego me dice... Hay cosas más importantes que arreglar una calle. Pero me lo dijo como que odiándome, así como... Y dije, ¿sabes qué? No. Y le dije que no. Le dije, ¿sabes qué? Pues no la quiero hacer. Simplemente porque sé cabrón. Porque dije yo, no por eso, sino porque dije yo... Así es mi humor. Entonces, ¿qué cara quieren que ponga en ese... En ese... En eso que quieren que grabe? O sea, quieren que yo sea diferente. Porque si yo le iba a hacer preguntas, esa iba a ser mi primera pregunta. A lo mejor Iniesta sí. A lo mejor es tonta. O a lo mejor sí hace cosas para el sur que no lo dudo. Pero... Así va a ser, ¿sabes? Por... Como es mi personalidad, pues... Pues al último, pues no. No se hizo. Y qué bueno, ¿verdad? Pero en ese entonces... Digo, tampoco tenías como que el perfil de entrevistador en ese entonces. Ni ahorita. Como para... Sí, sí, sí. O sea, pero la gente estaba tirando un volado. Entonces, ¿de qué les iba a servir a ellos esa incertidumbre? Y después, deja tú. Después, deja tú. A ver. Lo hicieron ciertos personajes de aquí de Chihuahua. No, varios personajes de aquí de Chihuahua. Y en el tiempo de la noticia digital... Híjole, les cayó el hate. Inmenso. A lo mejor por eso no vienen. Pero creo que este formato se presta para conversar... ...de los ideales de la persona. O sea, no... ¿Qué perfil tenían esos personajes, por ejemplo? O sea, eran días que es contenido parecido al tuyo. No, no, para nada. No, 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 no. Un contenido diferente. Un contenido... Sí, un contenido más tipo influencer. Porque yo no me considero como un influencer. Así que grabé su día y... Ok. O sea, era como una entrevista de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sí. Cuenten cuántas veces he repetido. Porque he repetido bastantes. ¿Qué cosa? Repetido. Bastantes. Ah, ok, ok, ok. No, nada que ver con lo que yo hacía. Pero creo, fíjate, yo pensé cuando supe que esas personas... Este, que también se dedican como a las redes de aquí de Chihuahua. Yo dije, pues a ellas van a tener una mejor aceptación. Porque, pues su contenido sí va más con eso. Va más con consejos. O va más con... Pues sí. Sí, el formato se adapta más a tener invitados para empezar. Pues ponle. Y nada, que se los comieron vivos. ¿A ellos? Claro. ¿Se los comieron? De vendidos o sí. Ah, no, pues sí. Pues sí, obviamente la gente iba a opinar eso, ¿sabes? Y más aquí en Chihuahua. O sea, iba a opinar que se vendieron. Esos quienes son. Que eso también es otro tema bien fuerte aquí en Chihuahua. O sea, a mí la verdad ya me... Pues a mí me da igual. Pero cuando sale algún influencer, que ya hay varios. De verdad, hay varios. Cuando yo, este, empecé bien así. Yo me acuerdo que no había muchos. Y ahorita ya hay un chorro tiktokers y todo eso. Pero vieras que me da risa cuando los ponen y luego de que todo se... ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes? Ay, esos qué hacen o qué. O sea, pero lo hacen como que con un... Con un corajito. O sea, como con algo gacho. Y yo siempre he dicho que cuando algo no te interesa, no lo ves, no comentas y ya. Obviamente, si no tiene que ver con cosas que te van a afectar a ti, ¿verdad? Pero si es algo... Si es un influencer que hizo una estupidez. Por eso yo nunca me he metido en polémicas, Anilo. Porque si es algo que... Yo tengo otros datos. ¿Tú crees que me he metido? No, no, la verdad es que no. No, no, pues no. O sea, pero siempre que pasa algo así, digo yo, pues... ¿Yo para qué opinaría si alguien le puso el cuerno a otro? O yo por qué opinaría si está pasando eso entre ellos. O sea, ¿por qué haría un video? ¿Qué necesidad? Sí, entendiendo obviamente el punto en el que estoy. Porque yo sí lo hago con mis amigos. Obviamente con el tema de, no sé, el que está viral ahorita. Yo con mis amigos lo voy a platicar. Pero yo sé que a las redes sociales y a un video de Facebook yo no lo voy a llevar. Y no voy a llevar mi opinión de eso. Porque, pues, no es mi vida, ¿ves?